Hola, vamos a hablar de la ansiedad. Les había prometido que una de las tres opciones más votadas íbamos a hacer un video un poquitito más largo, un IGTV, para poder entender un poco cuando hablamos de ansiedad qué es lo que es. Pero antes que nada quería contarles un poquito sobre la ansiedad y la relación conmigo. ¿Por qué? Porque yo además de ser psicólogo, como consecuencia soy psicólogo, porque muchos años padecí lo que son ataques de pánico o ansiedad bastante alta. Y realmente agradezco haber pasado por eso porque el haber pasado por esas situaciones me llevó a mí a encontrarme con mi vocación y a poder decir yo quiero trabajar en la salud mental, quiero ser psicólogo para poder ayudar a aquellas personas que no pasen por lo mismo por lo que yo pasé. que la verdad no es para nada agradable, pero tampoco es la muerte de nadie y se puede superar y se puede trabajar duro para intentar salir de eso. Que en realidad es algo que nos pasa, como hoy a otras personas le agarra un dolor de panza, le agarra una úlcera. Bueno, en mi caso no podía afrontar algunas situaciones y eso llevaba a que por dentro se generen una catarata de emociones y sentimientos y pensamientos que desembocaron en ansiedad elevada. Entonces, para empezar vamos a hablar un poquitito de qué es la ansiedad, cuál es su definición y cómo va actuando en nosotros. ¿Qué es la ansiedad? Es una respuesta nuestra, de nuestro organismo, tanto a nivel físico como mental, frente a una situación interna, por ejemplo un pensamiento, o una situación externa. Tengo que ir al trabajo y está cortada la línea del subte y hay paro nacional. Y ahí se empiezan a desencadenar un montón de situaciones, pensamientos, emociones que nos hacen entrar en un estado nervioso, por ejemplo. Pero tenemos la ansiedad normal, que es necesaria para nosotros. Estaríamos muertos si no tenemos un poquito de ansiedad. La ansiedad tiene que estar, porque estamos todo el tiempo afrontando situaciones, tanto internas, vuelvo, cada vez que digo internas son pensamientos, como externas, la vida misma. Por lo tanto, si no tenemos un poquito de ansiedad en algo que vamos a hacer, la verdad que nuestro ser está, por decir, muerto. Entonces, hay que diferenciar de la ansiedad normal, que es esta que mencionaba recién, que es la ansiedad patológica. La ansiedad patológica es aquella que sobrepasa nuestros niveles normales y que empieza a ser un obstáculo para nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo, cuando yo contaba de mí, en una ansiedad muy alta, bueno, no puedo estar adentro de un subte porque empiezo a tener pensamientos que son muy negativos y destructivos. Como por ejemplo, me voy a morir, me voy a volver loco, el subte se va a quedar, no voy a poder salir de acá. Un montón de pensamientos que se van gestando y que se nos van de la mano y se nos van de control. Entonces, la ansiedad empieza a decirle a nuestro cuerpo que hay un problema y que nuestro cuerpo tiene que reaccionar frente a ese problema. Entonces, recapitulemos, la ansiedad la podemos tomar como una emoción y las emociones son alarmas que nosotros tenemos. Como por ejemplo, en el auto se prende la luz del aceite, sabemos que el auto nos está diciendo que hay una alarma, que hay un problema con el aceite que tengo que ir a cargar. O la nafta, por ejemplo. Si no le cargo a nafta, el auto se queda. Es una respuesta normal, muy buena, porque nos hace darnos cuenta de que en realidad no puedo seguir avanzando y tengo que parar en la estación de servicio. En el caso de la ansiedad es lo mismo. El cuerpo, nuestra mente empieza a tirar alarmas, alarmas, alarmas. El tema es que cuando la ansiedad no es normal, empieza a tirar alarmas falsas. Empieza a decirnos que hay un problema donde no lo hay. Empieza a mostrarnos que lo que nos quiere decir en realidad es falso. Por ejemplo, una falsa alarma sería. Y el tema es que nuestro cuerpo empieza a dar respuestas y señales. Entonces, cuando hay ansiedad muy alta, por ejemplo, el ritmo cardíaco se acelera. Por ejemplo, uno empieza a transpirar o a sudorar las manos o el cuerpo. Empieza a sentirse obnubilado con un pensamiento como muy en las nubes. Empieza a tener la sensación de moverse, de estar muy inquieto o inquieta. Y empiezan a pasar pensamientos. Todos catastróficos y negativos. Porque recordemos, o les cuento, que por detrás de la ansiedad, en un porcentaje muy alto hay miedo. Entonces, estas falsas alarmas que nos están diciendo que algo malo va a ocurrir, en realidad no está afuera. Está acá adentro. Cuando es una ansiedad patológica. Cuando es ya para tratamiento. Cuando es para tratamiento, es las alarmas empiezan a prenderse muy seguido, constantemente, sin ningún tipo de explicación porque en el afuera no está pasando nada, pero sí adentro mío. Por ejemplo, pongamos una situación. Salgo o salís de tu casa de noche, en la madrugada, y ves un auto estacionado en la puerta de tu casa con alguien adentro. En la situación de la Argentina de hoy, eso puede ser una preocupación por los niveles de inseguridad, por cómo está la situación social complicada. Entonces, ahí es normal que la ansiedad se dispare. ¿Por qué? Porque es una situación quizás potencialmente peligrosa. Entonces, ahí la alarma es verdadera. Se está desatando una alarma verdadera que tiene que ver con lo que está pasando en el contexto, que es algo potencial de que suceda negativo porque estoy saliendo de mi casa a la madrugada y hay alguien estacionado en la puerta adentro. ¿Qué pasaría si esa alarma se dispara igual cuando salgo a las 8 o 9 de la mañana de mi casa? No hay nadie en la puerta y yo tengo esa misma sensación. Hay una alarma falsa. ¿Por qué? Porque en el exterior no estaría pasando nada. Pero en mi pensamiento sí. Sí, porque la ansiedad es estar en el futuro para salir del presente. Y en ese futuro, con una visión negativa de lo que puede suceder, catastrófica. Entonces, ansiedad. Estar en el futuro. No estar aquí ahora con una mirada negativa y catastrófica de lo que puede pasar.